Es una noche oscura, con mucho viento, y van a cumplirse casi 24 horas de una lluvia salvaje y continua. A Rosa la despierte un fuerte rayo que ilumina toda la montaña, y rápidamente se asoma por la ventana. Desde su cuarto se puede apreciar el barrio Mameyes completo, incluyendo la casa de sus padres. Se percata de que hay una luz prendida en la casa, lo que para ella significa que alguno de sus padres debe estar todavía despierto. Rosa es interrumpida por su hija, quien con todo el alboroto y los truenos se ha despertado y clama por su madre entre grito y llanto. Rosa baja su mirada para poder consolar a su hija y acomodarla en la cama de nuevo, acto que para ella le tomó de 3 a 4 minutos. Pero lo que Rosa no sabía era que al subir su mirada nuevamente, se toparía con uno de los peores escenarios que su mente tendría que procesar. Cuando Rosa mira por la ventana por segunda vez, no tan solo la casa de sus padres ha desaparecido, sino que no ve ninguna casa del barrio. Porque resulta que el sector completo de Mameyes se ha derrumbado por la montaña. En la madrugada del 7 de octubre de 1985 ocurrió en Puerto Rico una de las peores tragedias que han ocurrido. Ponce es la segunda ciudad más grande de Puerto Rico y entre sus montañas se encuentra el barrio Mameyes. Desde el día 6 de octubre, un día antes de la tragedia, ya había comenzado a llover muchísimo. En las últimas 24 horas antes del suceso ya habían caído alrededor de 12 pulgadas de lluvia en la ciudad de Ponce. Estas lluvias fueron lo que varios días después se convertirían en el huracán Isabel que pasaría por el centro de República Dominicana. A eso de las 3 y media de la madrugada del 7 de octubre, a causa de la gran cantidad de lluvia que ya había caído en el suelo Ponceño, la montaña en donde se ubicaba el barrio Mameyes comenzó a derrumbarse. En pocos minutos, 175 casas fueron derrumbadas y enterradas debajo del lodo causado por todas estas lluvias. El peso de esta avalancha de hogares causó un segundo deslizamiento que destruyó por completo todas las residencias ubicadas al lado de la carretera. Lo único que se podía escuchar eran los gritos de personas buscando a sus seres queridos, quienes muchos de ellos quedaron completamente enterrados, lo que comenzó como una búsqueda de sobrevivientes. A las pocas horas se convirtió en una extracción de cadáveres, quienes uno a uno se transportaban hasta la famosa escuelita, que es lo que después se convertiría en el área oficial para poder identificar los cadáveres. La tragedia resonó tanto a nivel mundial que países como Estados Unidos, México, Francia y Venezuela enviaron ayudas humanitarias, económicas y maquinarias. Como dato curioso, Francia prestó su sistema de sonar, que era una tecnología que les permitiría escuchar a algún tipo de sobreviviente que estuviera haciendo algún tipo de ruido debajo del lodo. Durante los primeros días se obtuvieron señales de personas vivas, pero eventualmente desaparecieron y estas no eran muy específicas. Los rescatistas contaban que cuando encontraban cadáveres, la mayoría de ellos estaban envueltos en las sábanas de sus matres, algunos de ellos inclusive en sus cunas. El número oficial fue de 129 fallecidos, pero existen estimados que cuantifican hasta más de 300 víctimas, ya que en las 175 casas que quedaron completamente derrumbadas, se dice que vivían entre 800 y 1200 personas. Yo me imagino que te estarás pensando que debe ser bien interesante poder conocer a alguna persona que haya vivido esta experiencia de primera mano, que haya sido testigo con sus propios ojos de lo que pasó esa noche. Y a esta persona la encontramos. Llegamos hasta el sector Mamelles en Ponce para conocer a Rosa Elena, nuestra protagonista en este documental. Rosa vivió de primera mano el derrumbe de Mamelles. De hecho, esa madrugada perdió a toda su familia. Dejemos que ella misma nos cuente su increíble historia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Elena Torres Serrano. Soy sobreviviente de la tragedia de Mamelles de 1985. Cuando yo salí de mi casa de la joya, yo tuve que correr joya arriba porque venía subiendo el agua. Yo estaba embarazada de mi hijo y tenía una nena de dos años y mi esposo, este país entonces, subíamos. Cuando yo miro, lo que bajaba era un río. De allá, lo que bajaba era un río, como yo digo, café con leche, por ahí para abajo. Ellos tuvieron que hacer una cadena para poder pasar a mi hija primero y después a mí para pasarme para el otro lado. Yo me enteré porque a todo esto, después que se cayó la montaña y todo eso, todavía yo no sabía que mis papás habían muerto. Mi comadre Fela, ella me dio ropa para cambiarme. Yo lo que quería era que amaneciera. Pues amaneció y eso, entonces nos movieron al gestar que había aquí. En lo que pues se podía saber qué fue lo que pasó. Cuando yo empiezo a ver en la calle, empiezan a poner, digo yo, cuerpo y le ponen sabanas blancas. Yo digo, pero qué pasó aquí. Yo bajé hasta, hasta donde pude llegar mirando hacia el piso porque había un cable vivo. Y cuando yo miro así, que levanto mi vista, yo lo que me encuentro ahí es una pared, una montaña. Entonces me encuentro al compadre de mi papá. Le decían William Bocachula porque aquí todos nos conocíamos por, por apodo. Y él me pregunta, ¿qué tú haces acá abajo? Y yo, pues yo estoy buscando a mami y a papi. Me dice, no, sube que si nosotros sabemos de ellos, pues yo le digo que tú los estás buscando. Pues yo subí otra vez. Entonces aquí había un grupito de personas. Pues en uno de esos grupos yo me acople y le estoy dando la espalda al grupo que está detrás de mí. Cuando yo escucho que dicen, la familia del compadre Chucho, toda murió. Ese era mi papá. Perder de cantazo a toda tu familia no es fácil. Yo viví toda mi vida aquí. Yo salí de aquí a los 18 años cuando pasó lo de Mamelle. Y fue lo mejor. Yo daría lo que fuera por volver a vivir aquí. En esa comunidad donde lo que habitaba era la armonía, el amor, el compartir. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo ya? 38 años. Yo decía que yo quería cuidar a mis papás hasta viejitos. Y lamentablemente mis papás murieron de 45 años los dos. Y no tengo hermanas y no tengo sobrinos. El cambio que tú sentiste en tu vida fue de ahora para ahora. O sea, no tuviste tiempo de procesar, no tuviste tiempo de despedirte, de nada. Fue todo... De la noche a la mañana. Yo, yo, eso fue un abrir y cerrar de ojos. Yo por última vez vi a mi mamá viernes y a mi papá sábado. Definitivamente la historia de Roselena es para pelos. Tener una experiencia como esta y vivir para contarlo debe ser uno de los sentimientos más raros que una persona puede sentir. Camino de vuelta a seguir con la investigación nos topamos con un local que también vivió esta experiencia a primera mano. Y nos cuenta su punto de vista. Ay, se cayó mamé, gritando yo. Cuando yo empecé a escuchar el grito de la gente, les perderán como casi las 4 de la mañana. Y cuando yo me traje de allí, llegué allí y vi esa cosa que todos esos peñones encima y no había ni una casa. Ni una casa, ni una casa. Guau. Diablo, que se desapareció mamé. No hay ni una casa. La montaña de la Jiba parece que era la misma. Una avalancha, era como una avalancha. La avalancha era... Ojo, casa. Enorme, bien enorme. Y todo estaba, quedaba en tejada la gente ahí. Venían bajando así, este. Guau. Como este. Sí, rodando. En lugar de estar encanto, la gente me ha dado encanto. Guau. Tumpaba cabeza, tumbaba brazos. Como venían pasar ya como 5 o 6 días, yo vi a una señora allí que... Lo único que le quedó en el agua era el cuero cabelludo, pelo y parte del torso de arriba. Sin contar los mismos residentes de Mameya, quienes fueron obviamente los primeros rescatistas en intentar salvar personas. José Antonio Green fue el primer rescatista oficial que llegó del cuerpo de rescate. José fue el que recibe la primera llamada de alerta de lo que estaba sucediendo en Mameya. Y en esta llamada le informan que en el barrio Mameya en Ponce hay un fuego. José y el equipo de rescate se preparan, salen corriendo hacia la montaña, pero de camino intentar subirla, el agua que venía bajando le hace imposible a la guagua poder subir el camino. La próxima orden que recibe José es dejar el camión e intentar llegar hasta la escena a pie. Pero la lluvia y la oscuridad le hicieron imposible al grupo de rescate poder llegar exitosamente a la escena. No fue hasta la primera luz del día a las 6 de la mañana que los primeros 6 rescatistas pudieron empezar a llegar a la escena. Cuando José y los rescatistas llegan, se topan con una de las imágenes más catastróficas que jamás ellos han visto. Casas sobre casas sobre casas. Personas gritando, aclamando por sus vidas. Otras tantas gritando el nombre de sus seres queridos con la esperanza de poder encontrarlos vivos. No había un pedazo de madera parada en esa tierra. La montaña completa del barrio de Mamelle había caído abajo. La primera estrategia utilizada por el grupo de rescate fue hacer un puente humano. Y me explico. Para poder pasar los sobrevivientes de un lado de las inundaciones al otro, los rescatistas se amarraron unos a los otros con sogas formando una cadena. Pocas horas después, lo que empezó siendo una misión de rescate, terminó siendo un recogido de cadáveres que se amontonaron uno encima de otro, cubiertos por sábanas blancas. En la tarde del 7 de octubre, el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, declaró a toda la isla de Puerto Rico bajo estado de emergencia. Y activó más de 300 miembros de la Guardia Nacional para poder ayudar a las operaciones de búsqueda y rescate. También buscó un asesoramiento técnico de México, pues este país había experimentado un devastador terremoto apenas dos semanas antes del derrumbe. Puerto Rico recibió ayuda humanitaria, económica y maquinaria por parte de México, Estados Unidos, Venezuela y Francia. Y esta última, Francia, prestó una tecnología sonora que permitía tratar de escuchar sobrevivientes debajo del lodo, que todavía estuvieran encajados. Y al principio se llegaron a recibir señales de estos sobrevivientes. Pero poco a poco, mientras pasaban las horas y los días, esas señales fueron desapareciendo. Y en realidad pues nunca se pudo llegar a una conclusión clara. Seis días más tarde, el 13 de octubre, los funcionarios detienen todas las búsquedas de sobrevivientes. Aunque Caje menciona que los trabajadores que quedaban todavía ahí en el lugar seguían buscando sobrevivientes junto con la misma comunidad que no se daban por vencidos y día tras día seguían intentando salvar más personas. La realidad es que llegó un punto en donde dejaron de poder salvar personas y en realidad lo que estaban eran recogiendo cadáveres. No fue hasta el 22 de octubre que el mismo gobernador ordenó a todos los equipos de búsqueda que pararan la búsqueda. Porque se había determinado que en los próximos días iban a haber más lluvia y que era bien peligroso estar en esa área del derrumbe porque se entendía que podía seguir derrumbándose. Y así fue que terminó el periodo de rescate de esta tragedia. Años después, en el mismo lugar de los hechos, se construyó un parque memorial en conmemoración a todas las víctimas del derrumbe de Mamelles. El único problema es que se construyó encima de los cadáveres. La tragedia del derrumbe de Mamelles podría pasar fácilmente como uno de los peores desastres naturales que han ocurrido en Puerto Rico. Pero para nosotros que nos encargamos de estudiar la verdadera historia para poder contarla de manera cronológica puede llegar a ser un poquito inconclusa. Y es que en realidad tenemos muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Como por ejemplo, ¿qué en realidad causó el derrumbe? En verdad fueron las fuertes lluvias. ¿Por qué no llegó un equipo de rescate por aire al derrumbe? ¿En dónde quedaron las ayudas recaudadas por los países que respondieron a la tragedia? Se trató la emergencia con la importancia que ameritaba. Y es aquí donde la investigación se pone un poquito más complicada. Las fuertes lluvias que ocurrieron en la semana del 7 de octubre de 1985 sí causaron las grandes inundaciones que fueron punto clave para que ocurriera este derrumbe. Pero, ¿qué en realidad causó el derrumbe como tal? Muchas personas, incluyendo el reconocido periodista y locutor Wilmer González, fueron testigos de un enorme estruendo o relámpago que sonó justamente antes de que comenzara el derrumbe. De hecho, el mismo Wilmer, que fue el primer periodista en llegar a la escena, describe este fenómeno como una bola de fuego. El ingeniero Rafi Acosta dijo, mira, esto es un rayo. Nos fuimos a la entrada de la emisora y allí vimos pasar una bola de fuego horrible. Y allá en la entananza aquello reventó. Y el primer periodista en llegar fui yo por la facilidad de Aguagua 4x4. Cuando fue aquello, me tuve que armar de valor, tragar gordo. Y bueno, amigos de Noti1, Radio Noti1, en estos momentos nos encontramos aquí en el sector Mameyes, el monte ha caído. Un relámpago en forma de bola de fuego que causó un estruendo y cayó justo antes de que comenzara el derrumbe. No sé, no me cuadra. En alguna parte de la entrevista con Rosalena, ella menciona un detalle que llamó mucho mi atención. Oye, esa casita que está allá arriba. Ese es el lago. Esa parte es el lago. De allá arriba fue que explotó un tubo. Y esa agua venía subiendo por todo, por la parte de la joya. Ok, aquí se mencionan dos puntos importantes que antes no conocíamos. Primero que nada es que al lado del sector Mameyes había un lago y que por la lluvia este lago estaba fuera de su cauce. Un río crecido es un problema en cualquier panorama. Lo segundo y más importante es que a la misma vez que está ocurriendo esta tragedia, se explota un tubo de agua. O sea que además de la lluvia, tenemos un río crecido y ahora hay un tubo roto. Esto parece como si todo lo peor que pudiera pasar pasó. Un tubo roto pudiera ser fácilmente el causante de ablandar el terreno, incrementando así mucho más fácil la posibilidad de un derrumbe o de un deslizamiento. Pero ¿cómo confirmar que la teoría de este tubo es real? Hasta el momento yo no he encontrado ni un video ni a nadie que hable de este supuesto tubo roto. Así que seguí haciendo una investigación un poquito más agresiva y... ¡Bingo! Encontré este increíble ensayo por Abimael Castro Rivera, titulado A Tres Décadas del Gran Deslizamiento. Y específicamente en el quinto párrafo explica, y cito, Sin embargo, otros factores también se mencionaron como causas del desastre. Un tubo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que llevaba varios años con un escape de líquido. ¡Bum! El dichoso tubo. Este tubo pudo haber sido un factor clave para que este derrumbe se llevara a cabo. Sobre si se atendió la emergencia con la importancia que meritaba... Vamos a ver. Abimael menciona más abajo en su ensayo, y cito, La tarea de búsqueda y rescate se vio afectada, ya que el personal de defensa civil no contaba con herramientas suficientes como linternas. Y esto fue lo que en realidad causó que se activara la Guardia Nacional, para poder darle apoyo al personal local. Pero, ¿cuánto tiempo tomó esto exactamente? Estamos en el 1985. No hay celulares, no hay internet. ¿Cuánto tiempo le tomó al gobernador darse cuenta que el equipo de rescate no tenía las herramientas para poder rescatar? En una emergencia como esta, cada minuto que pasa es importante. Y me parece que se debió haber activado la Guardia Nacional desde el primer momento que se supo la gravedad de la emergencia. ¿Por qué no ocurrió así? Eso será por siempre un misterio. Pero no hemos hablado de lo que para mí es el misterio más raro de todo este suceso. Y son los famosos dibujos hechos por los niños del barrio, quienes prácticamente predijeron un día antes lo que iba a suceder. Y esto va a sonar un poco loco, pero escúchame con atención. El derrumbe de Mamelles ocurrió un 7 de octubre, que eso cayó lunes. El viernes anterior, antes de que comenzara el fin de semana, la maestra de la única escuelita en el sector de Mamelles le da un ejercicio de dibujo libre a sus estudiantes. Llega la hora de salida, los estudiantes entregan sus dibujos, la maestra los despide. Pero se percata que los dibujos entregados hoy por los estudiantes como que se ven un poco raros. No son los paisajes y las escenas alegres que sus estudiantes usualmente tienden a dibujar. En este caso, en los dibujos parecen haber referencias a cruces, a personas muertas, garabatos con colores oscuros, en fin, nada de lo que sus estudiantes están acostumbrados a dibujar. Claro que en el momento no significó nada para la maestra, pero semanas después del derrumbe, Gladys Tormes, historiadora del pueblo de Ponce, recibe los raros dibujos de los estudiantes. Creo que fueron unas semanas después, vino la maestra de la escuela y me trajo los dibujos para que yo los conservara en el archivo porque eso era un hecho histórico de que esos niños, cuatro días antes de la tragedia, dibujaran lo que aconteció. Y ella sí pudo darse cuenta que estos eran más que simplemente dibujos. Eran predicciones hechas sin ningún tipo de intención por los mismos estudiantes de Mamelles. En estos dibujos se pueden ver lo que parecen ser casas, muchas cruces, estructuras de lado. De hecho, en este dibujo podemos ver lo que es un rostro acostado y debajo de él lo que parece ser un río de lodo. Para mí, uno de los detalles más raros de estos dibujos son las cruces. Las cruces aparecen en muchos de los dibujos y es un poco extraño pensar que estos niños estuvieran todos a la misma vez pensando en cruces. Para mí, no tiene sentido. Estos dibujos todavía existen y pueden ser encontrados en la sala ceremonial del barrio Mamelles, un pequeño museo de la historia de esta tragedia ubicado en el casco de la ciudad de Ponce. A casi 40 años de los sucesos, es bien difícil poder acordarnos de todos los detalles específicamente. Eran unos tiempos donde poder documentar una historia era mucho menos accesible que hoy día. Por ende, hay muchos detalles que simplemente se esfumaron con el tiempo. Pero lo más importante y el propósito de este documental es poder recordar la tragedia que ocurrió allí el 7 de octubre de 1985. No permitir que con el tiempo se muera el recuerdo. Rosalena es de las mujeres más fuertes que yo he conocido. Perder a tu familia de un día para otro y mantenerte activa dando entrevistas para poder contar tu historia y no dejar que muera debe ser bien abrumador. Y aunque en este documental nos hemos enfocado específicamente en la historia de Rosalena, no significa que ella es la única víctima ni la más importante. Fueron muchas las personas que perdieron familiares esa noche y que como Rosalena no tuvieron la oportunidad de poder despedir a sus muertos. Pues muchos de ellos siguen allí, en alguna parte de la montaña, envueltos entre escombros, tierra y recuerdos, enterrados en el mismo suelo que algún día los vio nacer. Si desean conocer más sobre esta historia, los daños ocasionados por la lluvia en otros pueblos de Puerto Rico, detalles perturbadores que ocurrieron, como robos de casa mientras ocurría la tragedia y hasta personas que se aprovecharon de la situación para cometer actos delictivos, te recomiendo que te suscribas a mi cuenta de Patreon, Patreon. Aquí podrán ver una versión más extensa y menos editada de este mismo contenido. Allí incluyo estos temas y además los reportajes originales que se grabaron en aquellos días. Y siempre subo los contenidos días antes de que salgan por aquí por YouTube. Acceso VIP de la aldea. Así que los espero en Patreon. Gracias, gracias por escuchar esta historia. Así cerramos otra investigación más. Yo soy el Hippie Boricua y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.